123 unidades básicas sanitarias UBS construirá el municipio de Loja en los barrios Sañi, Reina del Cisne, Guayacápago Oriental y Occidental de la parroquia Chukiribamba. Los materiales que consisten en ladrillo, petrio, cemento, hierro, tuberías, piezas sanitarias, entre otros más, son adquiridos por la municipalidad y su costo de inversión asciende a 98.811 dólares. La comunidad será la encargada de contribuir con la mano de obra respectiva. Las citadas unidades constan de caseta para baño, inodoro, lavamanos y lavandería, además de estar conectadas a un pozo absorbente y luego a tubería de infiltración en el campo para evitar la contaminación. La Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja, UMAPAL, brindará la dirección técnica correspondiente. Asimismo, cuatro unidades básicas sanitarias fueron construidas en barrios de la parroquia Chantaco en un plazo de 60 días. Los materiales entregados por la Alcaldía de Loja tuvieron un valor de 3.925 dólares. Gracias por colaborarnos, por lo que no avanzamos a hacer nosotros. Yo pues posiblemente sola. Sí, Dios le pague, gracias. Sí, claro, un poquito gasté yo también, pero bueno, lo importante es que nos ayudó con la mayor parte. Usted, vemos que le ha hecho algunas mejoras. Sí, sí, el muchacho también trabaja, entonces le queda más bonito. Sí, claro, en eso mismo estaba, yo también sufrí, como tenía un pocito, más que todo no pasaba aquí, yo más trabajaba y tenía un pocito, una emergencia, y era la calle. Sí, por la emergencia, nomás era un pocito. Con los muchachos estudiaba, iba a salir, yo también quedé solita. De esta manera, el municipio de Loja, en un trabajo conjunto con la comunidad rural del Cantón, mejora la calidad de vida de sus habitantes mediante este tipo de obras de saneamiento ambiental.